Bueno, vos sabés que nosotros estamos muy optimistas, creo que el sector está siendo bien tratado por este gobierno, más allá de que esta demora en la baja de las tensiones, a algunos los tomó por sorpresa, a otros creíamos que realmente debíamos hacer un aporte, como sector digo, así que bueno, estamos esperando, creo que a lo mejor en soja no crezca mucho el área sembrada, porque en definitiva tampoco, aunque con las tensiones, con la caída de las tensiones hubiera sido distinta, de cualquier manera hoy hay mucha expectativa con el maíz, mucha expectativa con el girasol mismo, que se ha sembrado mucho más en el norte del país, ha sido muchísimo, o sea, creo que el girasol va a volver a ser sembrado o tenido en cuenta en las áreas marginales, ¿no es cierto? Creo que el trigo, el trigo soja va a ser otra alternativa muy interesante para la producción y creo que pese a todo, y había cuenta de los precios internacionales, que por ahí a lo mejor uno no está del todo de acuerdo, pero tampoco tenemos precios malos, debemos darnos por bien pago, digo.